Mi nombre es Jocelyn y soy candidata del fútbol. La vaina del tenis. 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 Jocelyn Vallecillos. vayasíos y 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 en este momento están remodelando el parque por eso se los hoteles de este bonito lugar los hoteles de este bonito lugar están las cabañas de apaneca los hoteles de acá las cabañas de apaneca y lo hostal puerta de apaneca hostal puerta de apaneca esos hoteles de acá de este bonito lugar tiene y 8.350 habitantes 8,350 habitantes esta es la alcaldía de este bonito municipio esta es la bonita alcaldía el palacio municipal donde pueden venir a sacar sus partidas de nacimiento Acá en este bonito municipio de la zona occidental.